Bueno, estamos en vivo con Germán de Albano, presidente del barrio Amancay. Bueno, una celebración, Germán, contanos un poco. Sí, la verdad, bueno, en primer lugar te agradezco tu presencia, porque gracias a esta difusión vamos a hacer saber y para aprovechar y invitar a toda la comunidad rafaelina, no solamente del barrio Amancay, sino de todos los barrios, por un hito histórico de gran presidencia, porque la verdad es que estamos muy contentos porque celebramos, no un aniversario más de vida o una fiesta más de la vecinal, sino la fiesta del barrio, los 50 años de nuestro querido y populoso barrio Amancay, que en verdad que, bueno, se lo califica como las bolas de oro porque se cumplen justamente los 50 años de la creación de este barrio, de cuando fue fundado un 22 de abril de 1969. Se consolidó como barrio justo a esta fecha, cuando juntamente con un grupo de vecinos, de aquel entonces eran 6, 7 personas de los habitantes del barrio, que decidieron formar una comisión directiva, a donde también se armó la comisión vecinal, con la presidencia de Oscar Pautasso, su primer presidente, quien, gracias a Dios, va a estar presente en la fiesta, por eso es una gran relevancia esto, porque lo consideramos histórico, porque hemos logrado concretar, de unir a todos los presidentes que pasaron por la vecinal, por el barrio. Obviamente que estarán presentes muchos físicamente, y algunos, bueno, los tendremos espiritualmente, que ya no están con nosotros, pero sí estarán representados por sus familiares. Inclusive, le haremos entrega de un pergamino, un presente, en reconocimiento de su trabajo, tanto por el barrio como la vecinal. La verdad que estamos muy contentos, agradezco también a este gran grupo que tengo de la comisión directiva, que afrontó este desafío, a principio de abril, cuando asumió la nueva comisión, y le pusieron muchas ganas, mucho énfasis para esta organización, para que todo salga adelante. La verdad que ahora estamos muy contentos, con alegría, porque sabemos que la gente está respondiendo, se están reservando muchas tarjetas, y por ese mismo caso, realizamos el festejo en el salón parroquial de la Iglesia San Cayetano, justamente, bueno, este sábado 12 de octubre, a las 21 y 30 horas, 30 horas, para que puedan concurrir toda la gente que pueda, no solamente de nuestro barrio, pero también es importante que sí, participe gente de nuestro barrio, porque ellos son parte de la historia del barrio. Y también, esta noche, yo creo que se van a juntar muchas cosas, muchas emociones, sensaciones, se encontrarán anécdotas, cada uno tiene parte de su historia, de su hecho, de sus situaciones vividas en el barrio, y eso es muy importante, muy importante porque se va a formar como un acontecimiento, un evento familiar, familiar, a donde podemos rescatar buenas amistades, y de ahí formándonos, digamos, como buenos vecinos. Por eso que les pido a toda la gente, de Rafaela, a los vecinos, que traten de concurrir, porque es algo importante, son 50 años, no es un año más, ni dos años más, son 50 años de vida, de este hermoso barrio, que bueno, gracias a Dios, es un barrio de mucha gente trabajadora, gente honesta, y que bueno, siempre apostó, apostó por este lugar, y para crecer, junto, progresivamente, con todos los vecinos, y también con todas las industrias que hay. También quiero resaltar, y aprovechar, agradecer a todas las fábricas, industrias, negocios, comercios, talleres, que aportaron su granito de arena, colaborando desinteresadamente, para que podamos solventar los gastos, de esta fiesta. A ellos mi agradecimiento, y bueno, esperemos que, sea todo un éxito, que el tiempo acompañe, y, que la gente responda, masivamente, porque, también aparte, de un espectáculo, cena show, con un grupo musical, de Manantial, también va a haber sorteos, va a haber sorpresas, y, y bueno, esto, ojalá que, en algunos años, después quiera, registrarlo para la historia. Por eso, queremos, también, agradecer, a la gente, bueno, de la municipalidad, también, de las fuerzas policiales, que, también, dimos nuestra invitación, y que, bueno, si pueden participar, también, a las instituciones del barrio, y estar, estar todos unidos, en esta noche, tan maravillosa, que creo que, va a ser muy buena, además, hay una buena, un buen servicio gastronómico, bueno, se va a tratar, digamos, la mesa, estará con un menú, de, entrar el salamín, después mamón al horno, ensalada, pan, postre, trasnoche, y también el grindy, así que, los que interesan, ¿y dónde la pueden conseguir? Las tarjetas, se pueden conseguir, llamando, al teléfono, 15 50 92 05, que sería, mi celular, o bien, acercándose a la vecinal, o por, la página del Facebook, también, de la, la página, de la vecinal, a Mancay, que también es para, reservar las tarjetas, cualquier, duda que tengan, se pueden comunicar, a este número, o bien, acercarse a la vecinal, está, el afiche, con, con todos los datos, los teléfonos, también, de otros, integrantes de la comisión, así que, bueno, eh, ojalá que el tiempo, y Dios nos acompañe, y, esperamos también, que asistan ustedes, la invitación también para ustedes, para todos los medios periodísticos, también, también, mi agradecimiento a los medios periodísticos, que hicieron también posible una nota, para poder difundir, e interesarse, por, por este gran evento, este, esta fiesta, histórica, no, que, que es muy importante, que se tengan en cuenta, en Rafaela, y que, todas, todas las vecinales, también, le den importancia, le den relevancia, a unas fiestas así, eh, de muchos años, eh, esperamos, bueno, como reitero, la presencia de todos, vamos a seguir trabajando por el barrio, eh, por la vecinal, eh, seguiremos gestionando, para lograr obras, que el barrio se encuentre en buenas condiciones, ojalá que, bueno, eh, muy pronto, eh, tengamos el pavimento calle Vieite, que es lo que se está esperando, eh, eh, se prometió, bueno, posiblemente, el fin de octubre, o mediano de noviembre, eh, también la obra del gas, eh, bueno, que es algo como que se complicó ahora, es muy difícil, pero vamos a seguir gestionando, vamos a seguir, eh, conversando, y tratando de que se logre, hay que hacer las obras, y, bueno, este, otro hecho, también importante, este año, con esta nueva comisión, fue haber conseguido, eh, la escuelita de fútbol, es algo que veníamos gestionando, y tratando de tener, año tras año, no se nos daba, por no contar con un predio, eh, que gracias a Dios, conseguimos la colaboración, eh, el señor Mauro, el, el predio, eh, de Timau, eh, a donde, bueno, hay cancha de fútbol, y nos facilitó, para que todos los chicos, puedan, eh, asistir a la, esa práctica, que hemos empezado con 25, 26 chicos, y ahora, hasta rondando los 65, eh, es muy importante, porque los chicos salen de la calle, es una actividad, también gratuita, porque, con el apoyo del municipio, la Secretaría de Deporte, a ellos también, a ellos también, mi agradecimiento, y, entonces, bueno, es una actividad, que, también, eh, va a la, va a la formación de los chicos, y, también, la tranquilidad de los padres, para que los chicos, vean que se distraen un poco, y no están siempre en la calle, eh, otra cosa, también, que, bueno, lo que quiero recalcar, que, eh, se trate, más con el asunto, la, la inseguridad, porque es algo, que, nos viene, digamos, acostando, día tras día, un flagelo, que sufren los vecinos, y que esperemos, que, bueno, eh, toda la, 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 la parte, legislativa, actúen, tengan en cuenta eso, porque, nos sentimos desamparados, y, si ellos, no, 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 no actúan, no hacen algo, no aplican las leyes, no hacen, algo positivo, seguiremos, eh, sufriendo todo este, este acoso, eh, que, día tras día, los vecinos, me llegan, me llaman por teléfono, y me piden, como, algunas soluciones, pero, lamentablemente, nosotros, la comisión, no estamos para solucionar esto, estamos para gestionarlo, y nosotros también, nosotros también, nos sentimos involucrados, también, eh, 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 atacados por, 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 todos esos hechos delictivos. Eh, esperemos que, bueno, sí, al cambiar, cambien poco la política, y también la, la ideología de los jueces, y en todo en general, eh, porque no tenemos nada para justificar que hayan hecho algo bueno, pero las leyes no se están dando y aunque la policía, las demás fuerzas de seguridad estén patrullando, vemos que no es suficiente, no es suficiente porque los agarran, los detienen, pero al otro día ya están libres. Y eso es lo que lamentamos tanto. Ojalá que se pueda hacer algo y que, bueno, Dios nos proteja de todo eso. Así que mi agradecimiento y hasta pronto. Muy buenas.